Bienvenidos a esto que es su ceremonia, cerramos un ciclo, el ciclo de la preparatoria, el ciclo del bachillerato. A ustedes estudiantes, familiares, este es su evento. Estamos logrando lo que hoy es el nuevo récord de certificados que entregamos en preparatoria de manera virtual. Están aquí los de la Ciudad de México, algunos del Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a su evento de nuevo. Muchas gracias por la oportunidad, gracias a los maestros y a todos los que lograron que yo por fin tenga mi certificado en las manos. Yo les doy las gracias a todos ustedes por la gran oportunidad. Es una oportunidad muy, muy grande, enorme para personal y un ejemplo para mis hijas, para mi familia. Realmente me siento muy, muy agradecida, al igual que todos mis compañeros aquí presentes. La persona que se graduó por parte de nosotros es mi mamá. Estamos muy orgullosos de Tima, eres un ejemplo a seguir para nosotros y te amamos con todo el corazón, a nombre de todos nuestros hijos y felicidades. Yo les agradezco que le hayan dado la oportunidad a mi hija, porque cuando yo pude haberle dado su carrera, no pude. Hoy, éramos de bajos recursos, pero el día de hoy que estoy viendo que ella lo ha logrado a través de su esfuerzo y me siento orgullosa de ella. Y la amo mucho, compañero, la amo mucho. Con la honrosa representación del senador de la República, don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, declaro formalmente gratulada este evento tan hermoso, que es la entrega de certificados de bachillerato. No solamente ha sido una entrega común, sino también es una entrega de compromisos y un intercambio de emociones.